Quiero verte reír, quiero verte sentir, quiero verte cantar, quiero verte saltar Quiero verte opinar, quiero verte pensar, quiero verte soñar, quiero verte actuar Revolución mental, satisfacción mental, me siento bien, tengo electricidad Quiero verte amar, quiero verte crear, quiero verte luchar, quiero verte aguantar Quiero verte reaccionar, cuando te quieran engañar, quiero verte gritar, cuando veas algo que está mal Revolución, satisfacción total, me siento bien, tengo electricidad Los días pasan y no vuelven nunca más La vida pasa y no vuelve nunca más La gente pasa y no vuelve nunca más Tu cara pasa pero no puedo llegar Revolución mental, satisfacción total, me siento bien, tengo electricidad Revolución mental, satisfacción total, me siento bien, tengo electricidad Revolución mental, satisfacción total, me siento bien, 떨어�z